y vamos a dar término en esta tarde nos encontramos aquí en la ciudad de toluca estado de méxico en la república mexicana culminando la serie titulada profecías selladas del fin y hemos tratado de determinar y de explicar que cuando en la biblia encontramos la frase los últimos tiempos o los postreros tiempos en el antiguo testamento son los postreros tiempos y los últimos tiempos de la nación de israel no confundamos a israel con la iglesia y cuando en el nuevo testamento encontramos como primera de pedro capítulo 1 versículo 20 hechos capítulo 1 2 cuando dice pedro en pentecostés esto es lo dicho por el profeta daniel en los postreros tiempos dios derramará su espíritu ya los apóstoles consideraban que desde pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia son los últimos tiempos para la iglesia en otras palabras estamos viviendo desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días los postreros días o los últimos tiempos de dios para la iglesia porque dios no ha terminado todavía con la nación de israel la iglesia sacada en el rapto vienen siete años de tribulación donde dios regresa para que los 144 mil judíos terminen la evangelización que la iglesia no pudo lograr cuando dice mateo 24 versículo 14 y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin cristo está predicando a israel casi todo mateo 24 se relaciona con la nación de israel como lo sabemos porque en el versículo 15 les advierte que cuando vean al anticristo o la abominación desoladora escapen a los montes y se escondan les está hablando a los judíos no a la iglesia entonces esta profecía de cristo en mateo 24 versículo 14 se cumplirá al final de la tribulación cuando los 144 mil al principio de la tribulación prediquen el evangelio y vaya a haber un avivamiento que de toda lengua de toda tribu y de toda nación se van a convertir esto lo encontramos en el apocalipsis capítulo 7 cuando el apóstol juan llega al cielo y dice vi una multitud que no se podía contar de toda tribu de toda lengua de toda nación y en el capítulo 14 apocalipsis encontramos a los 144 mil en el monte sión en el cielo con jesucristo posiblemente estos 144 mil evangelistas o predicadores vayan a morir por parte del anticristo y tal vez martirizados también por el anticristo o puede verdad que también porque no explica la biblia cuando mueren puedan también haber sido sacados del mundo antes de que el anticristo termine su malévolo su siniestro plan con el mundo vamos a comenzar en mateo 24 para terminar esta serie porque la pregunta que tenemos que contestar es en qué tiempo nos encontramos en qué tiempo nos encontramos bíblicamente teológicamente repito desde pentecostés a nuestros días estamos en los postreros tiempos de la iglesia los últimos tiempos de israel serán durante la tribulación siempre mantengan esto ustedes que estudian la profecía en sus mentes para que no se confundan en mateo 24 los apóstoles tenían dudas tenían curiosidad de saber como todos nosotros siempre nos encanta el futuro por eso hay tantas personas que buscan que buscan la bola de cristal las cartas tarot la lectura del café turco la lectura de la mano consultan brujos consultan médiums para que se comuniquen con el espíritu de su abuelita o de su papá por la curiosidad que tenemos del futuro y del más allá sin embargo todos estos terrenos están prohibidos por dios cualquier persona que trate de inmiscuirse inquirir buscar el futuro fuera de la biblia está pisando terrenos prohibidos donde van a ser engañados entonces a cristo le hicieron tres preguntas en el versículo 3 estando él sentado en el monte de los olivos mateo 24 3 los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo aquí realmente hay dos preguntas porque la primera es qué señal dinos cuando serán estas cosas esta pregunta tiene su respuesta en el año 70 después de cristo porque están hablando que cuando cristo acababa de decirles que el templo que salomón verdad levantó majestuoso impresionante una estructura arquitectónica admirable estaban todos viendo y cristo dijo en verdad les digo que no va a quedar piedra sobre piedra nadie podía creer que el templo de los judíos iba a ser derribado y destruido a eso está relacionada la primera pregunta cuándo serán estas cosas y la contesta ya en marcos 13 y lucas 21 pero cristo contesta la segunda pregunta qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo que es la misma pregunta y ya en mateo 24 cristo la contesta pero quiero que vayamos despacio porque comienza en el versículo 4 diciendo miren que nadie no oigo los engañe que interesante que lo primero que cristo nos advierte es que existe la posibilidad de que los mismos cristianos sean engañados en la conferencia anterior estuve compartiendo que durante la segunda guerra mundial cuando los aliados Inglaterra, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Rusia llegaron a Berlín cuando ya se había suicidado Adolfo Hitler con Eva Braun su esposa Benito Mussolini lo colgaron vivo en la plaza de Italia y los japoneses se rindieron en Perlín después vemos nosotros que al llegar a Alemania nadie de los alemanes se imaginaba estoy hablando de 85 millones de alemanes cultos, abogados, científicos, epidemiólogos, virólogos, doctores, médicos, maestros, científicos 85 millones de personas educadas creyeron Adolfo Hitler que iba a ser y lo hizo porque Hitler sacó a los comunistas de Alemania Hitler levantó la Volkswagen la inventaron la palabra Volkswagen significa Volkspueblo, Wagen, carro en alemán Volkswagen significa el carro del pueblo es un modelo de un coche que con cuatro tornillos a un Volkswagen le sacas el motor y lo vuelves a reponer tú tienes un bochito y te dura 50 años fue una maravilla de carro ya ahorita sacaron otros modelos inventaron el Porsche, inventaron empresas, construyeron edificios en fin Hitler aparentemente tiene una cortina de humo cuando acaba la segunda guerra mundial y descubren el genocidio que habían ocultado los medios de comunicación las consecuencias de lo que hicieron los nazis no había palabras para describir las maldades tan profundas que hicieron experimentando con los niños con las mujeres embarazadas el famoso doctor Mengel verdad que lo agarraron en Brasil después igual que Eichmann en Argentina y todos los experimentos que hicieron con los seres humanos con el propósito de que Hitler soñaba con crear una raza superior mejorar la raza humana y desde luego que para eso necesitas experimentos y no iba a hacer experimentos con ratones hizo experimentos con seres humanos más de ocho millones de personas murieron en los campos de concentración casi seis millones de judíos más gitanos, homosexuales personas de la clase baja porque fueron a los que Hitler usó para poder experimentar disque en aras de la ciencia y cuando el mundo se da cuenta de este engaño tan grande ¿saben lo que hicieron? un juicio que se llamó el juicio de Nuremberg con N Nuremberg se escribe 1946-47 trajeron a los mejores abogados norteamericanos a los mejores abogados ingleses canadienses, franceses y a los generales que pudieron capturar sobrevivientes los juzgaron en este famoso juicio de Nuremberg por crímenes de la humanidad vivimos un tiempo actualmente donde están sucediendo muchísimas cosas que están comenzando a salir a flote se está destapando la coladera de los últimos 16 meses y acaban de informar que el suicidio en Estados Unidos en Estados Unidos de niños en Europa y en Japón principalmente en los últimos 12 meses se triplicó ¿de qué edades? de 12 a 18 años pero los medios de comunicación no oyes nada todo es un silencio ahorita y ahorita tienen que haber páginas sin censura para que te enteres de lo que está pasando en el mundo porque el 90% de los medios de comunicación están controlados para que no digan no retraten no graben no filmen nada que vaya contra los intereses de lo que se llama la agenda global ¿sabían ustedes que el presidente de Francia Macron quería volver otra vez a institucionalizar las mascarillas en los gimnasios por acá por allá volver otra vez a usar el confinamiento etcétera etcétera ¿sabían ustedes que en esta semana más de 3 millones de franceses se levantaron? ¿dónde están? búscalos busca CNN y busca las NBC y no vas a encontrar estas noticias y toda esta semana en Cuba más de un millón de cubanos se levantaron en esta semana también y estas noticias casi no las encuentras porque están controladas para que no sepamos lo que ellos no quieren que nosotros sepamos pero está comenzando a darse cuenta que las consecuencias del confinamiento de encerrarnos recuerdan que así comenzó la pandemia en marzo o abril ¿se acuerdan del año pasado? que nos encerraron y había fotos y películas de personas que se agarraban en la calle y las metían a la cárcel o les cobraban 500 dólares de multa o las golpeaban y prohibido ir al cine y prohibido esto prohibido ir a la playa prohibido ir a los parques los niños menores de edad desde las escuelas cuando ya se comprobó científicamente que los niños no deben de traer cubrebocas porque les baja la oxigenación y no necesitan el cubrebocas los niños cerraron las escuelas primarias y ahorita están reabriéndolas ya en Florida en Texas en más de 5 7 estados de Estados Unidos porque ya demostraron era imposible continuar enseñando de que los niños tenían que encerrarlos y que no fueran a la escuela entonces estamos en un mundo del engaño donde estamos siendo engañados en muchas formas hay maridos que engañan a la mujer y hay mujeres que después de 4 o 5 años de estar con un hombre ni siquiera se las olieron de que era un adúltero o que tenía un amante y cuando lo descubren oye Paquín pero mi Pancho yo creí que que Pancho ni que Pancho y viceversa verdad hay hombres también que han sido engañados por sus mujeres y ni siquiera se dieron cuenta porque no es posible como pudo haber hecho ella esto o también pasa con los muchachos mi hijo yo no sabía que mi hijo era capaz de esto damas y caballeros santos de Dios engañoso es el corazón más que todas las cosas quien le conocerá solo Dios traemos dentro de nosotros un mundo de maldad y no estoy hablando de los no cristianos esos olvídate estoy hablando de los que ya estamos siendo estamos siendo estamos en el proceso de ser transformados en un proceso que la Biblia le llama la santificación que mientras más contacto tenemos con Dios en la Biblia más sale y más sale y más sale todo el cochinero de mi infancia de mi juventud de mis matrimonios pasados de todo lo que hicimos de los crímenes que pudieron haber hecho de los robos todo está comenzando a ser limpiado por el Espíritu Santo para irnos conformando a la imagen del Hijo de Dios por eso Cristo comienza diciéndonos no se dejen engañar porque la Biblia termina en Apocalipsis 12 8 al 10 el diablo el dragón y Satanás que engaña al mundo entero qué fácil es que seamos engañados qué fácil es que seamos engañados todos cuál es nuestra protección qué es lo que nos está diciendo al final de los tiempos el engaño aumentará y no nos vamos a dar cuenta dicen que si el pez no le pones una carnada al anzuelo el pez de qué se trata ponerle la carnada al anzuelo engañar al pez sin la carnada el pez no sigue a la carnada pero el pez es engañado de qué forma creyendo que es comida para él y cuando muerde se queda atrapado el diablo tiene mil carnadas contra cada uno de nosotros mil formas de engañarnos para que mordamos el anzuelo por eso dice proverbios 6.32 el que comete adulterio es falto de entendimiento corrompe su alma el que tal hace heridas y vergüenza hallará el que engaña a su esposa el que engaña a su esposa el que engaña a sus padres el que roba a sus padres quedan bajo una maldición muy grande en la biblia y por qué lo hicimos porque fuimos engañados creíste que esa muchacha más joven verdad iba a proporcionarte una vida mejor que con la ballena con la que vives o creías que ese muchacho más joven iba a ser mucho más mejor para ti encontraste un rambo por ahí verdad que va a ser mejor con el cocodrilo con el que vives somos engañados y los muchachos no los solteros ven una muchacha que bueno que está atractiva y todo pero no es todo para el matrimonio o una muchacha ven un muchacho también y cuidado tú no te puedes casar antes de uno o dos años de conocer a esa persona con tiempo en uno o dos años de noviazgo te das cuenta de todo lo que pueda haber y a través de la relación y del trato vas descubriendo el carácter de esa persona que es muy posesivo o es muy egoísta o es muy posesiva y te quiere controlar y comenzar te cuenta que mejor de lejecitos y vas midiéndole verdad la distancia porque necesitamos tiempo para todo las decisiones que tenemos que tomar miren que nadie los engaña porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y vemos el versículo 6 que nos ubica por primera vez para saber ya sabemos que estamos en los postreros tiempos estamos desde Pentecostés repito a nuestros días hasta los últimos tiempos pero como saber si nos encontramos en los últimos días en las que las profecías bíblicas desde el tratado de esta serie que compartí profecías selladas del fin como sabemos si las profecías bíblicas se están cumpliendo las de los últimos tiempos en nuestros días y esta es la primera pista que Cristo nos da oirán de guerras y rumores de guerras miren que nadie los engañe no se turben es necesario que todo esto acontezca pero no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes hambres terremotos en diferentes lugares el instituto para la paz de César y Estocolmo nos da la siguiente estadística que de los seis mil años de historia que tenemos de los seis mil años de historia solamente han habido en el mundo veinticinco años de paz de seis mil desde que Caín mató a Abel hasta el 2021 que nos encontramos han habido solo esta cantidad de años de paz todas las demás han sido guerras revoluciones golpes de estado etcétera etcétera pero aun cuando en toda la historia han habido guerras nunca hasta el siglo veinte 1914 1918 se juntaron nación contra nación y reino contra reino y por primera vez en la historia humana vino la primera guerra mundial se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes hambres y terremotos en diferentes lugares nunca como en el siglo veinte hasta nuestros días se han convergido terremotos pestes hambres revoluciones golpes de estado como jamás termina la primera guerra mundial y un hombre llamado Nicolai Lenin después de que matan a los ares de Rusia acabaron con toda la el linaje de los ares de Rusia por primera vez en la historia nace la ideología del comunismo que años atrás 50 años atrás 60 años atrás Carlos Marx delineó en un libro que se llama el capital y comenzó a postular diferentes ideas y filosofías que él tenía junto con Hengel Federico Hengel y ahí quedó y llegamos hasta 1917 cuando Lenin agarra el libro de Marx y comienza después de casi 55 60 años de que Marx había muerto porque Marx muere 1860 más o menos y Lenin aplica el libro del marxismo a la práctica y viene la primera revolución en Rusia llamada la revolución bolchevica Lenin dio una orden y que fue la siguiente basado en el libro de Marx no se puede obtener ninguna revolución ni ningún golpe de estado si no hay más de 10 mil o 25 mil muertes tenemos que matar a todos los que se opongan al sistema bueno después de Lenin se muere sigue José Stalin más de 100 purgas millones de personas murieron Stalin estaba tan paranoico que hasta de su familia desconfiaba y se rodearon de un aparato de protección donde el pueblo no tenía ni voz ni voto y ellos iban a dictar es lo que se llama la dictadura cuando el gobierno dicta y cuando es lo contrario que es una democracia el gobierno el pueblo gobierna nosotros la constitución de Estados Unidos dice we the people nosotros el pueblo somos los que debemos de seguir y decir al gobierno si es bueno o es malo no el gobierno a nosotros en fin viene la segunda guerra mundial y nos encontramos en el siglo 21 donde estamos al borde de la tercera guerra mundial Corea del Norte Rusia Irán India Pakistán Inglaterra Alemania Francia Estados Unidos tienen bombas nucleares que no son juguetes ahorita China acaba de aumentar su flota en el mar de China en frente de Taiwán de Filipinas tratando de arrasar con Hong Kong apoderarse de Taiwán todas las islas del mar de China poner buques el nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden se hizo a un lado completamente sacó a las tropas de Afganistán el Medio Oriente se salieron también del Medio Oriente ahorita Rusia y China están controlando lo que se llama la guerra próxima nuclear ahora bien Estados Unidos todavía tiene el mejor ejército del mundo Estados Unidos en cuanto a tecnología junto con Israel la tecnología de Israel militar es asombrosa pero China tiene 200 millones de soldados nadie en el mundo los tiene y Rusia tiene más armas nucleares que Estados Unidos entonces vean ustedes el compadrazgo entre China y entre Rusia China tiene hombres Rusia armas nucleares y se les junta como los tres mosqueteros Irán y ahora que ya se levantó la prohibición del uso de la proliferación de armas nucleares ya no existe el tratado ya cada nación ahorita puede producir las centrifugadoras del uranio 235 que ese es el elemento con el cual se forma la bomba atómica y nadie les puede impedir entonces hay una ambición por amontonar armas nucleares y de apoderarse del mundo desde la torre de Babel que culminará con el famoso anticristo que la Biblia profetizó que sería el final dictador del mundo entero ahora vayamos al libro del apocalipsis y veamos en el capítulo 13 que podemos investigar del anticristo profecías selladas del fin el libro del apocalipsis explica las visiones del libro de Daniel síguenme con mucho cuidado las visiones que Daniel tuvo en el capítulo 2 capítulo 7 capítulo 8 capítulo 10 capítulo 11 y 12 del libro de Daniel esas visiones que Daniel tuvo todas para el tiempo del fin de Israel son explicadas porque a Juan que nació 600 años después de Daniel Daniel escribió 500 años antes de Cristo 600 años y Juan el apóstol 600 años nació después cuando murió exiliado en la isla de Patmos fue el último apóstol que sobrevivió Juan recibe mucha más información del anticristo y de las profecías finales que Daniel entonces si tú tienes a Daniel y no tienes el libro del apocalipsis te quedas es un retrato a la mitad y si tienes el libro del apocalipsis y no tienes a Daniel no entiendes el libro del apocalipsis porque los símbolos del libro del apocalipsis se encuentran en Daniel porque la Biblia no es de interpretación privada recuerden eso verdad la Biblia no es de pues pues yo creo que como ahorita el dragón representa a China y como el ágil de Estados Unidos y como la Gran Bretaña esto estos animales representan ahorita a China etcétera etcétera y tratamos de interpretar los símbolos de la Biblia a la luz de los acontecimientos actuales sin tomar en cuenta que la Biblia tenemos que permitirle y dejar que sea la Biblia la que nos diga de qué se trata y qué simbolizan los símbolos y ya no pues yo pienso que la ONU es el último gobierno mundial como lo he oído últimamente que la organización de las Naciones Unidas va a ser el nuevo gobierno mundial de ninguna manera las Naciones Unidas tiene su sede en Nueva York tiene el Consejo de Seguridad con Estados Unidos Rusia Inglaterra China etcétera etcétera que no va a permitir que nadie se meta y el anticristo el anticristo surge del Medio Oriente por el amor de Dios y luego lo va a decir Virgen del Socor hay tantas barbaridades que están en el internet y en YouTube que oyes de personas pues yo creo que esto y hacen mapitas y esto y el otro y la Biblia donde está y ponen uno que dos tres versículos pero sin seguir la continuidad ni la progresión de revelación que la Biblia y el Espíritu Santo nos da la revelación tiene que ser progresiva Dios nos revela una cosa luego otra cosa luego otra cosa hasta que la última pincelada nos da el cuadro perfecto mientras la última pincelada del cuadro o de la pintura no se dé todavía hay algo que le falta y el Apocalipsis culmina con esto en Apocalipsis 13 por ejemplo dice el apóstol Juan me paré sobre la arena del mar ¿dónde estaba Juan? vean los detalles de la Biblia ¿dónde estaba Juan? en la isla de Patmos ¿cuál era el mar que Juan tenía enfrente? el mar mediterráneo entonces cuando dice Juan me paré en la arena del mar ¿qué está diciendo? esta visión que él tuvo salió del mar mediterráneo y de ahí del área del mediterráneo ve que sube una bestia que sabemos claramente que es el anticristo entonces nos damos cuenta que Juan confirma lo que Daniel dice en Daniel capítulo 8 en Daniel capítulo 8 se muestran a dos imperios a los medos persas y a los griegos en una confrontación representando el carnero a los medos persas y el macho cabrío a los griegos chocando el uno con el otro y tal como la historia nos lo dice Alejandro el Magno venció a los medos y a los persas y entonces derrocó el imperio medio persa y se levantó el imperio griego pero ahí en el capítulo 8 de Daniel dice la Biblia que cuando muere Alejandro o el cuerno grande se divide en cuatro cuernos el imperio griego los cuernos apúntenlo en la Biblia siempre representan o reyes o reinos o reyes o reinos siempre 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 entonces cuando vemos la historia muere Alejandro y el imperio griego es dividido en cuatro diferentes áreas geográficas a los que les interesa apuntarlo Grecia o Macedonia Turquía Egipto y Siria Macedonia Turquía Egipto y Siria y ahí en el versículo 8 de Daniel 7 y 9 y 10 nos habla claramente que de una de estas cuatro divisiones del imperio griego surge el cuerno pequeño o el anticristo entonces tenemos cuatro áreas cuatro pistas cuatro claves para saber que el anticristo no va a salir de Inglaterra de España de Metepec de Estados Unidos de Brasil de China de Rusia el anticristo va a surgir entre el área geográfica que en la en el antiguo testamento se llama la Mesopotamia que estaba formada por lo que es ahora Siria e Irak en el antiguo testamento no estaba dividido en el antiguo testamento es Babilonia Babilonia es Irak moderna y Persia en la biblia es Irán en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán a la república en el 79 república islámica de Irán entonces de esa área geográfica el anticristo va a surgir no de Roma pero va a ser una de las áreas que pertenecieron al antiguo imperio romano me pareció el arena del mar y vi subir del mar una bestia o sea del mar Mediterráneo esta bestia tenía siete cabezas estas siete cabezas no pertenecen a siete emperadores romanos estas siete cabezas vamos al capítulo me quiero ir despacio 17 de Apocalipsis Apocalipsis 17 y vean la misma imagen en el capítulo 17 versículo 3 me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que es el anticristo llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas otra vez y diez cuernos al anticristo siempre 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 en Apocalipsis se le describe como una bestia con siete cabezas estas siete cabezas quienes son siete emperadores romanos como han tratado de postular en el versículo siete el Espíritu Santo nos va a revelar quienes son las siete cabezas y los diez cuernos que fácil es la Biblia cuando la dejamos que nos hable el ángel me dijo porque te asombras Apocalipsis 17 versículo 7 yo te diré el misterio de la mujer porque es un misterio y de la bestia que trae la cual siete cabezas y diez cuernos pongan mucha atención la bestia que has visto era la bestia que has visto existió antes esto fue escrito hace dos mil años cuando Juan escribió el Apocalipsis o sea antes del imperio romano esta bestia esta potestad satánica este principado satánico ya existía no se puede relacionar con un hombre porque no hay la reencarnación la Biblia dice en Hebreos 9 que está establecido que muramos una sola vez después del juicio no hay reencarnación ni purgatorio ni hay limbo ni otra oportunidad para los seres humanos pero los espíritus demoníacos y los demonios cuando entra una persona y la persona se muere ellos siguen viviendo en el mundo espiritual y esperan meterse en hijos o en nietos de Doña Chole la bruja para perpetuar el ocultismo en esa familia me van siguiendo si tienes una abuelita verdad que es bruja o tuviste una bisabuela que es bruja estaba controlada por espíritus se muere los espíritus se salen de tu abuelita y buscan quien de los hijos o quien de los nietos tiene tendencia al misticismo o al ocultismo para meterse en esa persona y continuar perpetuando en las familias en el linaje en las descendencias la maldición de la brujería y en el capítulo 10 de Daniel sin que vayamos rápido a Daniel nos habla la Biblia que cuando Dios mandó un ángel con un recado para Daniel para explicarle a Daniel el futuro de Israel el principado de Grecia el principado satánico de Grecia porque cada imperio tuvo su principado salió y detuvo a Daniel perdón al mensajero al ángel de Dios en el cielo para impedirle durante tres semanas que llegara con el mensaje a Daniel entonces hubo una guerra cósmica etcétera etcétera allá arriba en el cielo verdad pero vemos que dice Daniel el príncipe de Grecia el príncipe de Persia o sea los principados satánicos que en todos los imperios del pasado han existido cuando dice la Biblia la bestia que has visto era nos damos cuenta que el anticristo será una dualidad de espíritus el anticristo será un ser humano tiene que ser un ser humano porque viene de la semilla de la mujer Génesis 3 15 la maldición que Dios le dio a Satanás tu semilla herirá en el tobillo o en el calcañar a la semilla de la mujer la semilla de la mujer es Cristo la semilla de Satanás es y se ha metido a través de toda la humanidad genéticamente entonces Satanás como Cristo tiene que ser humano pero poseído por un principado satánico que estuvo en algún principado o algún imperio del pasado que en este caso ya es voy a continuar haciendo ahorita estoy haciendo un libro acerca de esto que tiene que haber sido un principado del pasado de los principados que han existido y que está ahorita en el abismo este principado que está esperando que nazca el anticristo cuando nazca el anticristo va a salir del abismo lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 11 y se va a meter al anticristo y lo va a gobernar por eso dice la biblia la bestia que has visto era o sea está hablando de la dimensión espiritual que el anticristo va a poseer poseído por un principado satánico la bestia que has visto era y no es en tiempos del imperio romano este espíritu este principado satánico no estaba operando en ningún imperio y está para subir del abismo vayamos rápido a Apocalipsis 11 y veamos en Apocalipsis 11 que la biblia dice en el versículo 7 cuando hayan acabado su testimonio Apocalipsis 11 7 la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos los vencerá y los matará vemos nosotros que va a ser el anticristo con la bestia y el espíritu que lo poseerá el que matará a los últimos dos testigos de Dios durante el tiempo de la gran tribulación y rápidamente regresamos Apocalipsis 17 para terminar la bestia que has visto era no es está para subir al abismo e ir a perdición versículo 9 esto para la mente que tenga sabiduría vean ustedes que el espíritu santo demanda sabiduría para entender esto pero no la sabiduría de los seres humanos porque dice en 1 Corintios 2 y hasta en adelante hablamos sabiduría el misterio la que los seres humanos no conocen pero a nosotros nos la reveló Dios por el espíritu porque el espíritu todo lo conoce entonces una persona puede ser muy inteligente puede tener doctorados o alguien que me escucha o eres un filósofo o tienes doctorados y maestrías en ciencias políticas y en lo que tú me quieras y mandes y decir vienes a la Biblia y te estrellas contra la Biblia no la entiendes porque la Biblia es un libro revelado a las personas que tienen el espíritu de Dios porque la palabra de Dios es locura al que se pierde poder de Dios al que se salva esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes los montes son imperios en la Biblia apúntalo es muy importante para que lo tengas ahí en tu Biblia en la parte de atrás los montes siempre representan imperios las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes o sea no hay reyes sin montes o sea sin reinos sin imperios entonces aquí ya el Espíritu Santo nos muestra que estos siete cabezas son siete imperios siete reyes del pasado y dice la Biblia cinco de ellos han caído en el tiempo Roma pon mucho cuidado aquí el primer imperio fue Asiria velo apuntando el segundo fue Egipto en la historia el tercero fue Babilonia el cuarto los Medos Persas el quinto los griegos y el sexto Roma ok vamos bien hasta ahí vamos bien uno es o sea en tiempos cinco han caído en el tiempo de que Juan escribió esto quienes habían caído Asiria Egipto Babilonia Medo Persa y Grecia cinco de ellos han caído uno es el imperio romano que fue el sexto es cuando Juan escribió esto y el otro o sea el séptimo la séptima cabeza no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo la bestia que era y no es es también el octavo a ver hasta Roma seis falta uno antes del anticristo que son los diez dedos de la estatua de Nabucodonosor y los diez cuernos que más adelante ya lo expliqué antes que están en Apocalipsis los diez cuernos son los diez gobernantes que van a formar la coalición o la confederación política del anticristo lo explica claramente Daniel siete cuando se junten estos diez de uno de ellos surge el anticristo entonces el séptimo es el gobierno del anticristo y hasta que se junten los diez de los diez los diez los diez reinos no puede surgir el séptimo porque el octavo es el anticristo y en Daniel siete dice que una vez que los diez reyes se junten de entre ellos surge el anticristo no podemos especular quién es el anticristo si es Obama si es Nikita Khrushchev si es el papa o si es el príncipe Felipe no podemos especular con esto quiero terminar hasta que oigamos santos de Dios hasta que oigamos en los medios de comunicación que se unieron cinco naciones de Europa y cinco naciones del Medio Oriente para formar un G10 una confederación política de diez naciones van a gobernar uno o dos años no sé pero de una de esas diez naciones surge el anticristo no especulemos hasta que venga esta confederación de estas diez naciones él es el octavo el octavo imperio y final y finalmente en el versículo 18 del capítulo 17 nos explica quién es la gran ramera y la mujer que has visto es la gran ciudad el Espíritu Santo interpreta todo quién es la gran ramera una ciudad una ciudad religiosa que reina sobre los reyes de la tierra y la única ciudad religiosa que ha existido la única que al mismo tiempo es una religión es el Vaticano el Vaticano es una religión el catolicismo romano independiente de Italia el Vaticano tiene el Papa tesorero sus bancos su policía y es la única religión en la historia que tiene un asiento en las Naciones Unidas porque si es un estado bienvenida a las Naciones Unidas por eso dice la Biblia la gran ramera una religión que se mezcló con el mundo y que va a terminar quemada por el gobierno del Anticristo oramos que Dios continúe dándonos sabiduría para trazar bien la palabra de verdad y que tengamos el entendimiento suficiente para que no seamos engañados porque las tinieblas están cubriendo al mundo pero en ti y en mi no somos hijos de las tinieblas resplandecerá la luz porque somos hijos de la luz e hijos del Dios Altísimo que dio su vida por nosotros en una cruz que fue crucificado enterrado y resucitado a los tres días para que tú en esta mañana no salgas por esa puerta como entraste se vienen cosas peores en el mundo prepárate porque si no te preparas serás engañado junto con toda tu familia te damos gracias Padre por tu palabra gracias porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos una herencia inmarcesible incontaminada en los cielos que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe habiendo huido de la degeneración y la inmoralidad en la que este mundo se ha hundido las naciones serán hundidas en el hoyo que hicieron y Dios las juzgará líbranos del mal Señor guárdanos de todo del lazo del cazador líbranos de la peste destructora de esa eta que huele de día diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré y por cuanto has confiado en Él Él te librará te rescatará te protegerá y nunca jamás nos abandonará si has caído en un hoyo te levantará y te pondrá en alto y te mostrará su salvación para que permanezcamos fieles hasta el final en la esperanza a la que todos hemos sido llamados la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro amado Salvador Jesucristo en los cielos que ya se oyen las trompetas y ya se oyen los cascos del apocalipsis en el cielo ahí viene Jesús ahí viene ya ahí viene por nosotros preparémonos para encontrarnos con nuestro amado Salvador y la mejor manera de prepararte es que le entregues tu vida en este momento a Jesús arrepiéntete de tus pecados cree que en la cruz pagó Él por ellos con su sangre e invítale en este momento como tu Señor y Salvador diciéndole estas palabras Señor Jesús creo que fuiste crucificado enterrado y resucitado a los tres días y que con tu muerte en la cruz con la sangre que derramaste me limpias de toda mi vida pasada jamás jamás te acordarás de mis pecados y si mis pecados hubieran sido negros como el carbón como blanca lana vendrán a ser entra mi corazón Jesús en este instante te recibo como mi Señor y Salvador fortaléceme guíame en la corta vida que nos queda para guiar para guiar a otros también y ser una lámpara en mi vida a mi familia a mis amigos en mi trabajo para que pueda yo ser digno verdaderamente de haberte conocido y de permanecer en la fe hasta el final de mi vida en el nombre de Jesús Amén gracias a Dios por este maravilloso libro que tenemos gracias a Dios gracias Padre Santo por la Biblia gracias Señor Amén